Queridos hermanos y hermanas, la creación es un don maravilloso que Dios ha puesto en nuestras manos para que entremos en relación con Él y colaboremos en su designio de amor. Sin embargo, experimentamos constantemente el pecado que daña nuestra comunión con Dios y con todo lo que nos rodea. Ante este drama, el Señor no nos deja solos, nos ofrece una perspectiva nueva de salvación universal. El apóstol Pablo nos invita a que escuchemos los gemidos de toda la creación que sufre las consecuencias del pecado y asimismo nos anima a mantener firme la esperanza porque hemos sido salvados por el Señor. A través de su resurrección, contemplamos los signos de la nueva creación. El cristiano vive en el mundo y sufre los signos del mal y del egoísmo, pero al mismo tiempo ve todo con los ojos de la Pascua. Él sabe que ahora vive un momento de espera que va más allá del momento presente. No nos dejemos llevar por la desilusión o el pesimismo. El Señor quiere sanar con su misericordia los corazones heridos y humillados. Todo lo que el hombre ha desfigurado en su impiedad, Él lo recrea y reconcilia en su amor. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los venidos de España y Latinoamérica. Los invito a pedir con insistencia la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Él nos asiste para que vayamos más allá de las apariencias negativas del presente y aguardemos con esperanza los cielos nuevos y la tierra nueva que el Señor prepara para toda la humanidad. Muchas gracias. Amén. Amén.